Porch elimina símbolo cristiano en anuncio publicitario. La empresa de automóviles lujosos, Porch, volvió a publicar el video de un anuncio publicitario tras haber sido acusada de eliminar una estatua de Jesús en el paisaje. El anuncio celebra el 60 aniversario de su mítico modelo 9-11 y fue filmado en la ciudad de Lisboa, Portugal. En él se ve a un 9-11 rojo recorriendo la ciudad a orillas del río Tajo y al fondo se ve claramente el pedestal del Monumento de Cristo Rey, monumento ícono de la ciudad. Sin embargo, la estatua fue eliminada. Esta omisión generó debate en Twitter, donde un usuario denunció el hecho con capturas de pantalla. Ante el debate, Porch tuvo que republicar el video con la estatua en su canal de YouTube a la cual añadió una nota diciendo que esto se debió a un error y que presentaban sus disculpas ante cualquier ofensa causada. Amplíe estas y otras informaciones en tómaloaldia.com También síganos en nuestras redes sociales como Tómalo al Día y Tómalo Radio. Estuvo con ustedes Dave Albino para Tómalo Radio.